Y hoy muy buenas y estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y hoy os traigo una filtración donde vemos varias cositas como el mapa, el ovni, las baterías y el arma futurista. También hay una tele extraña y una serie de luces que parecen extraterrestres y tenemos el símbolo de cultivo colosal, o sea que esto nos pone muchísimo. En primero tenemos el mapa donde habría cambios en castillo coral que sería como una especie de desierto y en la meda frígida y pantano parece como un sitio de agua, no sé esto lo que sería pero bueno, tenemos esos dos cambios a simple vista en el mapa. Segundo, el arma futurista, el arma futurista supuestamente por lo que se puede ver con la batería se podría cargar, o sea que cuidado. Y el mensaje de la tele creo que dice watch the type C a thunder, que significa mira el tipo, mira el pro. ¿Cómo refiriéndose a? Y bueno, pues no sé. Y bueno, suscríbete al canal, Miguel para Bajalor, darle la interpretación no presionada y adiós.